Música 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 Así que anó No tiene paso Estar con algo como tu vis controlar Esta ruchando Día a día con el egoísmo Lo siento mucho Pero así No soy feliz Así que Anó Lo de nosotros ha quedado En el pasado Ya no hay amor, no hay razón sin nada Y me aseguro que mirarte puede sentir Así que amor Y me aseguro que mirarte puede sentir 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Andamos de Ferranda en Las Vegas, Nevada En el B.A.T. con... A ver mis amigas, continuamos... A ver mis muchachos de la maquinaria norteña Solamente pero enamorados ¡Ah, no mames! Mi canción favorita ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! Hola frión Martín ¡Muerrido! No, mamá. No, mamá. No, mamá. La ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta. No, mamá. 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 La maquinaria Por eso hay muchas cosas Yo te amo Por eso hay muchas cosas Yo te amo Por eso hay muchas cosas Por eso hay muchas cosas Saludos a la raza Mejor para Carlos Lo que pasa es Martín No sabe por qué no me sabe por la ilusión No sé la duda que tenga suerte Porque la vas a necesitar Para no sufrir así que te olvide porque jamás no voy a ganar Lo que pasa es Martín 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 Esa partida no me imagina ser lo que dejas en el corazón Lo dejas en el partido en dos al igual que mi alma no es ninguna ilusión Que se bendiga y que tenga suerte porque la vas a necesitar Para no sufrir así que te olvide porque la vas a necesitar Para no sufrir así que te olvide porque la vas a necesitar Para no sufrir así que te olvide porque la vas a necesitar Para no sufrir así que te olvide porque jamás no voy a ganar Baile, 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 baile Amén, continuamos rápidamente Yo sé que yo haré la atención de los Andrés Ponsana Venga, somos Andrés 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 Amén. 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 Nadie que es mi nombre, dirección, en la casa de mi bebé, en la pareja, cantineo, otra cosa. En la misma que estuve esperando. 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 Bueno nosotros ya nos vamos Muchas gracias Estamos de parranda Acá con los muchachos De la maquinaria norteña Desde Las Vegas, Nevada Para el mundo Que pase usted buenas noches Como se entendí Por qué razón el amor no había llegado Y es bastante grave Que por qué intenté ni estar Las cosas cambiaron Y fue para nadie Tú me haces ser infinita Que tiene sentido la vida Y contigo la quiero vivir Eres especial Y no te dejaré Te voy a querer para siempre Y por siempre te voy a cuidar Por siempre te voy a querer ser hermosa Y también de otra mitad Eres lo que me faltaba Que para respirar Te voy a querer para siempre Y prometo llenarte de amor Pero por lo que me pierdes en tu mano Es tuyo mi corazón Sin ninguna condición Porque tú has sido lo mejor Que te pasó Oh, 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 oh Te voy a querer para siempre Por siempre te voy a cuidar Por el silencio de ser hermosa Y también de esta mitad Eres lo que me faltaba Para respirar Te voy a querer para siempre Prometo llenarte Dios Te lo juro que me tienes en tu mar Es tuyo mi corazón Sin ninguna condición Porque esto ha sido lo mejor Que me pasó Vamos a continuar con más y más canciones Hay una canción que veo por título En las buenas Vamos a continuar con más y más canciones No alcanzo a caer Vamos a continuar con más y más canciones Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias, buenas noches. Ya nos vamos. Nosotros nos quedamos en la fiesta. Nos vemos en una emisión más de Parranda con Arnulfo Barrios desde Las Vegas, Nevada. Para ustedes, para el mundo, para México, para Querétaro, Acateca. Desde Las Vegas, Nevada, con la maquinaria norteña. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. No se escuchan, no se escuchan. ¿Qué? Esa bulla para la maquinaria. Esa bulla para la maquinaria. Esa bulla. Esa bulla para la maquinaria. Esa bulla para la maquinaria. Esa bulla para la maquinaria. Un mensaje de los ciudadanos que daré Por qué te buscarás Hoy me dejaste de los cantos que verás No me caerás contigo Que vuelvas contigo Porque ya no soportas La tristeza y soledad Si vieras que te quiero A ver de tus ruegos A tus brazos volver Dentro de eso ya no puedo No voy a permitirlo Te voy a hacer valer Al sueldo amor Lo digo y lo repito Es más fuerte mi orgullo Que tu veneno creer No volveré Tu mensaje se ha borrado El final está encimado Aquí en mi corazón Gracias, buenas noches La maquinaria norteña Desde Las Vegas, Nevada